Escuchen esta cifra, 167.721 tachirenses. Este proceso, que ha sido un proceso cívico hermoso y fundamentalmente humano, han intentado criminalizarlo y con ello judicializarlo. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Que en un primer momento de nuestra lucha dijimos que nos íbamos a constituir en defensores de la primaria. Y la defensa de la primaria no fue o no se consolidó solamente el 22 de octubre. La defensa de la primaria sigue siendo una razón de lucha. Desde acá, no solamente a Santiago, a la doctora Anita, quienes fueron nuestros baluartes en el Estado, sino a cada uno de quienes nos representaron a nivel nacional, nuestro acompañamiento va a seguir estando. Pero simplemente nosotros vamos a seguir haciendo un ejercicio de ciudadanía y con ello vamos a exigir que la postura, que la decisión del venezolano y del tachirense no solamente sea escuchada, sino que la llevaremos hasta el final. Quiero dejar estas preguntas para que sean respondidas. ¿Podrá ser legal cuando se pretende atropellar la voluntad de un país que salió y desafió? ¿Podrá ser legal aquello que de alguna manera no solamente están criminalizándolo, sino están intentando judicializar desde el punto de vista tipificado en el marco jurídico? ¿Podrá ser legal desconocer a un país de afuera que también se pronunció? Esas son preguntas que de alguna manera nos llaman a la reflexión.